a ver ¿quién crees que pierde en esta ronda? en esta ronda Pico yo creo que se va Leina sigo, sigo, sigo yo, yo, yo oye mira aguanta, aguanta Pico vamos a ver ok, ok ya lo tienes a ver y como va la maquina que número que dice 6, casi 6 bien Peni ya sabe que quiere perderlo se saldo Pico perdió a Pico empecemos una a ver, cuarta a ver a ver a ver a ver un poco más rápido un poco un poco no no, así como sienten mmm delicioso, delicioso ok a ver que sienten está temblando acá vea, vea aquí cariño cariño se ha soltado nivel a ver a ver la tercera número 3 2 1 2 3 4 ya empiezan a sentir papagute no siento la serie un poco de papagute 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 no en esta ronda pico yo creo que se va a leila ok ahhh 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 pico aguanta aguanta pico pico aguanta pico pico aguanta pico va a ver ok pico aguanta pico ahhh ahhh 6 ok casi 6 jajaja jajajaja jajajaja pico 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 2 empecemos a ver a ver ya a ver apenas a ver un poco más rápido un poco un poco un poco así como sienten deliciosa a ver a ver me está temblando acá vea, vea aquí a ver Karina ya se va a soltar ni ve ni ve ni ve